¿Qué es lo que se ha hecho en el Ministerio de Defensa? Que fuera marcando las cosas que hay que cuidar, a las que hay que prestar atención, los indicios que deben rescatarse, no invalidar de ninguna manera la escena del hallazgo del cuerpo. Lo mismo para los médicos legistas, es decir, no solo las policías que seguramente van a llegar primero, sino después los médicos legistas. Todo esto en función de una guía de actuación que se hizo por una resolución del Ministerio que creó una mesa con representantes de distintos sectores, distintos actores del Poder Judicial, de la Corte Suprema, de Justicia de la Nación a través de sus oficinas de género, de la Defensoría General de la Nación, organismos que se ocupan específicamente de estos temas de violencia de género, y fuerzas policiales de seguridad, para que entre todos pudiéramos hacer esta guía registrando todos los hechos y dando todas las recomendaciones, y en fin, señalando todas las herramientas que hay que usar para que las investigaciones criminales avancen y se llegue finalmente a una sanción, digamos, a una pena que no queden impunes estos hechos. Bueno, desde ya que es un avance importante, y sobre todo porque se han podido integrar distintos puntos de vista, distintas experiencias, en esta guía de actuación que es tan necesaria tener en cuenta, darle seguimiento, también capacitar a los agentes que van a poner en práctica esta guía, este protocolo de actuación. Un tema muy importante realmente, lo hablaba recién con la doctora Agarríos de Rebor y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal acá de la Ciudad de Buenos Aires, porque realmente mujeres que mueren asesinadas, es un hecho que se da desde hace mucho tiempo, pero como yo decía, se lo llamaba homicidio pasional, y yo digo así, irónicamente, con mucho dolor, que se decía que la muerte se había producido por amor. En realidad son hechos de violencia de género, salvajes, de personas que realmente ejercitan una idea de dominación, de posesión, sobre sus mujeres, sus novias, sus amantes, y bueno, como forma de ejercer ese poder, llegan no solo a las lesiones reiteradas, a las ofensas, a los agravios, sino incluso a la muerte, ¿no? Gracias.